Es un pequeño contenido a título de aporte, ¿verdad?, en materia de información, porque una medición de detrás del rumor establecía que las personas no sabían específicamente de qué se trataba el censo y nosotros pudimos establecer que pudiera tratarse de un problema de falta de información. Pero hoy el lanzamiento del censo, del programa de censos y vivienda en Puerto Plata fue con bastantes expectativas y quiero compartir con ustedes estas imágenes para que ustedes puedan ver la magnitud de lo que hoy representaba el inicio del censo de población y vivienda para el municipio de San Felipe específicamente, entre otros municipios que también están enlazados para producir un exitoso programa de verificación. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Queremos agradecer infinitamente la presencia de las autoridades locales de la provincia de Puerto Plata como una manera de compromiso por parte del gobierno dominicano en este décimo censo nacional de población y vivienda que se está iniciando en el día de hoy y que se va a prolongar durante 14 días. Gracias. Queremos agradecer de manera muy particular el interés de los medios de comunicación, de los comunicadores de la provincia de Puerto Plata que se están dando cita aquí, dándole a la población toda la información, todos los datos relevantes para que se pueda celebrar con éxito este censo. Y es un ánimo importante para nosotros, es un aliento para todos nosotros porque esa es la función clave de los comunicadores y de los medios de comunicación, llevar las orientaciones a la población para que las cosas positivas que sean del interés colectivo se puedan desarrollar con la mayor información posible. pero quiero particularmente agradecer a estos jóvenes hombres y mujeres que están en la parte de atrás de esta línea que se les está presentando a ustedes pero que en realidad son los actores principales de este trabajo que se tardará 14 días en levantarse pero que probablemente vamos a tener para el primer trimestre del año que viene los primeros datos y ellos son los responsables de salir y visitar las casas de todos y todas los dominicanos en la provincia de Puerto Plata y como ellos en el país completo para que podamos hacer ese levantamiento. A escuchar la palabra de nuestra gobernadora Clarisa Rochini Muy buenos días, un saludo especial para los viceministros Igor Rodríguez Durán y René Mateo René viene del Ministerio de Medio Ambiente y como ya ustedes saben Igor Rodríguez Durán del Ministerio de Comunicación de la Presidencia agradecer a los diputados Juan Medina y Ruiz Durán así como todas las autoridades civiles y militares a ustedes de la prensa agradecer el servicio que nos han prestado hoy simultáneamente se inicia en nuestro país con todo el orgullo, pasión el Censo de Población y Vivienda 2022 hombres y mujeres comprometidos con este proceso estarán en la calle en nuestra provincia tendremos uno mil cuatrocientos ochenta y seis empadronadores les pedimos a la provincia de Puerto Plata y al resto del país que le abran las puertas para así poder nosotros contar cuántos tenemos, qué tenemos y en qué debemos de mejorar en cada uno de los dominicanos y a la vez agradecer a nuestro presidente por haber incluido la inclusión en este proceso en nuestra provincia le pido a las personas que tenemos aquí que serán parte del proceso que son dos que pasen hacia adelante pido un aplauso para ellas esto significa que realmente al cambio que ellas estarán dentro del proceso y que nuestro señor presidente está enfocado en que este proceso salga bien la función y ellos que